No quiero tu piecito, que esconde el menú, que crees que está rico, puedes cometerlo tú. Mi estómago, espérate, ya dejan de verdientas y dame chocolate, o hago unas maletas. Dame chocolate con, dame chocolate con, dame chocolate con, dame chocolate con, dame chocolate con. Ya estás muy gotiflón, ya cállate, o te quito tu diamante, pues no me guies sin él, acá que me soy bien. ¿Me como hasta el papel? Dame chocolate, chocolate con, dame 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 chocolate con. No hay más que hablar, dame chocolate con, dame chocolate, 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 chocolate con. ¡Name chocolate! ¡Name chocolate!